¿Qué es el área del Maní con las inundaciones? Que usted estuvo cubriendo muy bien ese evento, se planteó en todo momento que allí el problema era uno de diseño y posiblemente también de construcción de ese puente bajo las 64. El municipio de Mayagüez limpió completamente el cauce hacia abajo y hacia arriba de esas 64 como lo hace todos los años. Y esperamos ahora ver cuál es el comportamiento. Se ha establecido y lo han establecido los residentes de allí siempre, de que independientemente de la limpieza de ese cuerpo de agua, se inunda cuando llueve nuevamente. Vamos a estar bien atentos de eso. Le corresponde ahora al departamento, a la autoridad de carretera, asumir la responsabilidad de evaluar y determinar si realmente ese problema que está allí, y que se estima y lo dicen los profesionales de ese campo, de que se trata de diseño del mismo. Esa parte la tenemos clara, pero ¿qué va a suceder entonces con la ciudadanía que vive en esta zona del Maní en el escenario de que en efecto llegue Irma y nos deposite las pulgadas de lluvia que se estaban proyectando durante estos días? El municipio de Mayagüez va a estar en su plan de rescate, en su plan de alojo, de darle garantía de refugio a las personas, va a estar bien atento. Esa va a ser una área con mayor prioridad del municipio de Mayagüez para atenderlo, que de forma preventiva podamos, en caso de que ocurra esto, sacarlos y sacarlos a tiempo. Sin embargo, aprovecho también esta oportunidad no solamente para el Maní, sino para todos los residentes de Mayagüez y de otras áreas también, de que tomen medidas a tiempo. Siempre el pueblo de Puerto Rico es un pueblo colaborador, los ciudadanos, nos ayudamos los unos con los otros, cada cual conoce el comportamiento de su área. Así que no espere última hora, usted tiene un amigo, tiene un vecino, tiene un familiar, muévase con él y váyase preparado, porque siempre en lo que llegan las ayudas, puede dar 72 horas un máximo en lo que alguien pueda llegar a una emergencia en particular. No quiero decir que ese sea el caso de Mayagüez, pero en términos generales eso ocurre siempre. Cuando usted hizo su participación acá en la reunión del COE en Mayagüez, mencionó un punto bien importante, y es que el río Yagüez tiene muchos años que no se limpia. Y recientemente hubo unas inundaciones en la ciudad, un domingo, que llovió por espacio de unas tres horas, y lo que se vio en el escenario era básicamente catastrófico para muchas personas que perdieron toda su pertenencia. Y ese río está sin limpieza y usted mencionaba que podíamos tener un escenario similar al de Texas. Nos preocupa grandemente el río Yagüez y le preocupa grandemente al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Sobre ese particular de río y que usted conoce porque ha cubierto en varias ocasiones problemas allí, hace alrededor de cinco o más años de que no se limpia el mismo, es una situación crítica, difícil. Recientemente el alcalde de Mayagüez y este servidor tuvimos la oportunidad de estar reunidos con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y la petición expresa del alcalde de Mayagüez fue la atención inmediata que se le diera a limpiar el cauce del río Yagüez. De igual forma recientemente también curseamos una comunicación por escrito recordándole y volviéndole a recabar la colaboración para evitar que aquí en Mayagüez ocurra una catástrofe mayor. El pueblo de Puerto Rico ha visto lo que son las inundaciones, lo ha visto expresado bien claramente en Houston, en Texas.